¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día es mi cumpleaños ¡Qué así! ¡Efecto! Atrás está la Eleni y la Carlita ¿Va a ser mi cumpleaños en dos días? ¡Oh, ahí es tu cumpleaños! No, pero de verdad, po Ustedes van a estar viendo esto cuando yo tenga mi tío ¡Uy, bueno! El pasado mañana es tu cumple Sí, el pasado mañana es mi cumple, pero todavía no es mi cumple Así que vamos a hacer una ¡No! ¡Ay, la concha se va a dejarme hablar en mi cumpleaños! ¡Ya! Vamos a hacer una torta por mi cumpleaños, po, porque... ¡Ay, no! ¡Nosotros la horneamos de verdad! ¡Lacrime! ¡Lacrime! Yo me toca hablar ¡Nee! Y bueno, como siempre... Es mi cumpleaños Esta culia me está reclamando su regalo de cumpleaños Pasó hace seis meses ¡Ay, se dan cuenta que... Pero es mi cumpleaños, yo le tengo que regalar a ella No, ella me tiene que regalar a mí Pero él tiene mi regalo retenido como seis meses O sea, ¿qué clase de amigo es él? Pero porque es egoísta Y ya En cambio yo... Amiga, mañana es mi cumpleaños mío Sí, 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 lo voy a dar ya Ya, chiquillo ¿Vamos a hacer la torta, po? Entonces, la Belén está haciendo la crema ¡Échale más azúcar! ¡Échale todo! ¡Ay, la buena cagada! Ya, y ahora bate ¡Dame, miren qué es la crema! La crema se corta La crema está erando, eh Eso no No le falta Yo creo que le falta Pero un poquito más No hay que mirarla, se pone celosa Está duro Estamos en la nota, parecíamos la terrestre ¡Ay, está fuerte, güey! ¿Aprende está fuerte, güey? Hay que hacer el relleno, así que vamos a mezclar mejor Miren, cumplí una muñeca de Luca ¿Ah, qué feo, muñeca? Supuestamente eso soy yo Nos parecemos Está calmo, mira Está caldito O sea, me quedé todo Le pintamos el pelo con rímer Le corté las mechas ¿Te sientes más parecido? Sale el precio, por lo general ¿Estás grabando? Ya, miren, chiquillos Le vamos a hallar más manjar Porque... ¡Ay, hablo ahí como se acabó este español! Cuar Le vamos a hallar más manjar Porque está blanca, po Y nosotros somos... Los maricones, las lesbianas Blancofóbicos ¿No te van a apuntar por eso? ¿Cómo? Si es como la heterofobia, hueveo Ya, miren Hoy parece un pollo ¡Ay, qué rico! Oye, la gente cayó, ¿tú? ¿Peleas falsa con Landa? ¿Cómo que peleas falsa? Mira, ¿es necesaria lavar la frutilla? Sí, sí ¡Ay, qué rojo! ¿Qué va a pasar? Lavarla, lavarla Así que eso es necesario lavarla Porque las mismas cosas ya pasan del todo ¿Qué? Una mierda, ¿tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Una bala! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! Oye, pero calma, ¿te? ¿No era que íbamos a tener el top en 20 listo primero y después? ¡Pero el aire no sé por qué está tan apuradita! ¡Pero sí! ¡No me importa tu raza, tu sexo! ¿Por qué hablas de eso? Da tus declaraciones ¿Por qué está ahí tan apuradita en hacer las weas? ¡Ay, tú vas a apurar! ¿Estás ahí apuradita o no? Siempre me dicen lo mismo ¡Ya, po! ¡Explicate! ¿Me va teniendo hacer las cosas? Después las cosas... Se quedan mal a veces Es verdad ¡Ya, apurate! ¡Ya, po! ¿Lava las rutillas, po? ¡Yo! ¡Ya! ¿Si es tu cumpleaños? ¡Ya, pues soy un regalón! ¡No! ¿Vas a tener una madera bonita las rutillas? ¡Ya! Miren, como yo estoy de cumpleaños... ¡Cuántas rutillas, po! Aguíate por tu corazón Como la de Elen tiene 18 ¡Ay, igual! ¡Ay, subimos! Tu primero, po... ¡Nah! ¿Por qué yo primero? Porque para iniciarme, po... Yo te doy, yo te doy Naldo me lo pidió Entonces yo voy a iniciar este weón con esto Que no sé qué es Pero... Naldo se lo va a tomar porque él ya tiene 18 Vamos a hacer un brindis Un brindis Un brindis absoluto Y tú también, cuéntate Oh, media injusta Fue demasiado eso Chupa, toma Bueno, te deseo lo mejor en estos 18 años De los que has pasado casi 8 conmigo Te quiero mucho, amigo, de verdad Uno, dos... ¿No son 18 por 18 años? ¿Qué? Un show por cada E Like si quieres que hagamos un show por cada E Ya, dale Uno, dos, tres Marieron los labios, culián ¿Ahora te toca a ti? No No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? No, güey, po... Me voy a agotir los ojos de la vuelta pa'l culo No, eso es por lo menos contacto Belen Ward Eres una amiga traicionera Tú me dijiste que íbamos a hacer los dos juntos el brindis Y ahora me traicionaste y yo solo lo hice... ¿Ah? ¿Cierto? Y yo estoy parada pa'un reality, culián Mega Televisión TVN Si buscan a un chico Gingo Muy bien Una pop lolita ¿Y cuál? Pop lolita ¿Esto quiere decir? Es como una combinación de chicas Pokémonas Y Model Eyes Veo, veo ¿Qué es lo que ves? Un Nemo Yo puedo hacer lo que quieran, de verdad Llamenme pa'un reality ¿Un Nemo te voy a enseñar? Un Nemo Primero que nada Como siempre yo siendo víctima Solo lo apoyé Y le dije que sí amigo, gran idea Aunque sabíamos que no Pero yo le dije Gran idea amigo Sí, dale, dale, dale Con todo tu corazón Que yo voy, yo voy, yo voy Y yo voy, voy, voy Y así que yo le dije no al alcohol Esa es tu ídola Esa es tu ídola Nooo Le voy a dar el melicón Pa' eso lo hace, pa' eso lo hace Pa' eso lo hace Es una mitómana La Belén cagó pilucha Miren, aquí está mi amiga Carlita Está preparando La Carlita Buena cállate Ahora vamos a proceder A Echarle el relleno Es Manjar con crema Buena mi cumpleaños Yo primero, yo primero Yo primero Ahí Para que la gente se pierde Che ¿Qué están haciendo? ¿En qué persona me permite? Oye Frutillas que nos vendió la Belén De la zona De la zona Cuatro cerca al kilo Si usted quiere bajar de peso Combre estas frutillas, guay Porque iban cagaderas Yo, ¿en qué te pasa? Eso me lo contó la Carla La Carla Tuve esa experiencia Empieza ahí tú ¿Qué pasa entonces, po? Mi mamá es pastelera Con razón hace pasteles Oye Pop Lolita Veo, veo Qué es lo que ves Una cosita Chequere, chequere, chequere Chequere, chequere, chequere Chequere, chequere Ahora voy a ir a lavar la losa Acompáñenme Ya listo ahí nomás Que lave la bebida Chiquillo A mi me la Tú estáis haciendo la torta Tú lavas el utensilio Anda a dar sus declaraciones Yo termino esto y me llamo taxi Y esa es la declaración Que no te haga falta No Aparentemente No Abriste una ventana Despertando Para lo que me aprieto No, ya no me lo sé ¿Para quién es? ¿Eh? Para nadie ¿Para cuál de todos? No Mentira amigo No Abriste una ventana Abriste una ventana Abriste una ventana Despertando Nuestro amor ¿Qué? La cabeza no no entra A ver Que eso No Un año Feliz Que seamos aquí Que lo justo Conmigo, conmigo Conmigo Ese no Hay que cantarle de nuevo el moñoso Feliz, feliz, feliz a ti, a ti Feliz, feliz Que la muerva Que la muerva Que la muerva Que la muerva Chao, concha de tu madre Hola, chiquillo Estamos en mi cumpleaños y le voy a hacer un piercing Con la pistola, que a la Charo no le hace daño ¿Todos estos son con pistola? Sí, este también ¿Ahí vino? Sí Oh, me gusta esta canción Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado bien ¿Ahí? Algo no anda bien Ya no tiene excusa Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Hola, chiquillo Arrebatado dando vueltas en la inquieta Un, dos, tres, ya Tres, yo ya, culo, peta El novio ni que se fue el mientras él está en el bui Ya, amigo, ¿estás viendo mal? No, Charo, si se ve bonito Y si veo a tu mamá Y Charo, canta, ¿síste que te duele? Ya, si ya tienes a alguien Quiere que te voy a arrebatar Diciendo que te olvides cuando te extraño Yo solo comparto memes Ya, yo no escribo nada Y no agarro tu foto Solo la puse privada ¡Belito año nuevo! ¡Y yo te he perdido! ¡Me he perdido de trabajo! ¡Me he perdido de trabajo! ¡Vale a estar mirando para abajo! ¡Pesa su fin! ¡Siempre cae y bajo!